En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! El libro tibetano de los muertos. En el budismo hay una vasta literatura en diversos idiomas, canónica y no canónica, con respecto al tema de la muerte. Sin embargo, la obra que se destaca por encima de las otras, que es una síntesis de toda la enseñanza budista sobre el tema de la muerte, que no solo sintetiza, sino agrega elementos esotéricos únicos de más alto valor, es el libro tibetano de los muertos. Este no es su verdadero título, aunque sea un muy buen título y muy expresivo. Su verdadero título es Bardo Todol. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta obra? El autor del libro tibetano de los muertos nos remonta a una de las figuras más importantes de toda la historia del budismo, una de sus figuras más interesantes y fascinantes, el gran maestro Padma Zambhava. Padma Zambhava fue un gran maestro indio del siglo VIII de la era común, excepcional, erudito, extraordinario, sabio, importante filósofo, místico y yogui. Pero sobre todo, según la tradición, un maestro perfecto de todas las ciencias ocultas y todas las tradiciones esotéricas. Muchos eruditos del budismo creen que fue el maestro más grande en este campo, después del Buda, que jamás haya existido. Además de esto, fue el responsable del establecimiento inicial del budismo en el Tíbet. Después se le nombró como el fundador de la escuela Nyingma del budismo tibetano, que es la escuela budista más antigua del Tíbet. Por el otro lado, la literatura tibetana atribuye un gran número de augurios a Padma Zambhava. Una predicción iba así. Cuando los pájaros de hierro vuelen en el cielo, mis enseñanzas irán al occidente. Todos sabemos lo que son los pájaros de hierro, son aviones. Este pronóstico definitivamente parece que se cumplió, cuando menos en el caso de la obra El libro tibetano de los muertos o El bardo todol. Cuando Padma Zambhava estableció el budismo en el Tíbet, se percató de que existían muchas enseñanzas sutiles, más profundas y esotéricas para los cuales los tibetanos no tenían preparación en aquel entonces. Consideró, no es posible darles ahora estas doctrinas, no sabrán apreciarlas, no las entenderán. Según se dice, escribió estas enseñanzas antiguas de las tradiciones esotéricas y las escondió en cuevas y otros lugares dentro de toda la región de los Himalayas. A lo largo del tiempo, estos textos han ido siendo descubiertos. Estas enseñanzas que él ocultó se conocen técnicamente como termas en tibetano. Termas significa literalmente lo que se saca, o en otras palabras, un tesoro. En la literatura tibetana existe toda una colección completa de todos estos textos, todos estos supuestamente escritos por Padma Sambhava y posteriormente sacados en distintas partes del Tíbet en diferentes momentos por diferentes yoguis y maestros, que después los pusieron en circulación. En la actualidad, la edición recopilada de todos estos temas consiste en 64 volúmenes. Ahora bien, los Nirmapas, que son la escuela de los seguidores de Padma Sambhava en Tíbet, consideran al terma Rinchen, como se le llama a esta colección, como obras canónicas. Esto quiere decir que están revestidas con la misma autoridad que las escrituras antiguas canónicas y esto tiene el sentido de que representan la palabra del Buda mismo. El libro tibetano de los muertos es uno de estas 64 termas y fue descubierto o sacado por un gran maestro que se llamó Rinchen Karmalimpa en el siglo XIII o XIV. Aunque las tradiciones son algo ambivalentes con respecto a las fechas. El libro tibetano de los muertos no es el título verdadero de esta obra. El doctor Evans Wells, quien fue editor de la primera traducción al inglés de Elvaro Todó, traducción que fue hecha por Casidagua Sandup, le puso este título. Le dio este título por analogía al libro egipcio de los muertos, que se había traducido de los jeroglíficos egipcios algunos años antes por Sir Wallace Butch. La traducción al inglés fue publicada por primera vez en 1927, hace ya mucho tiempo, desde entonces ha generado gran interés en Occidente. Durante años, desde que se publicó por primera vez, Elvaro Todó ha sido mi compañero constante y a él debo no solamente muchas ideas estimulantes y descubrimientos, sino también muchas percataciones fundamentales. Este es el testimonio de John, considerado por muchas personas como uno de los psicólogos más grandes que haya producido Occidente. Tomando la segunda palabra del nombre Todol, esta palabra significa literalmente liberación o emancipación por audición. La palabra bardo significa literalmente entre dos. Bar es entre do, es dos. Entonces, bardo quiere decir entre dos. Dicho de forma más coloquial, denota en medio. Es por eso que la palabra bardo normalmente se traduce por el estado intermedio, ya que un estado intermedio es un estado entre otros dos estados. En este sentido, bardo corresponde al término sánscrito antarababa. Antara representa entre o interno y baba simplemente estado. Antes de describir los seis tipos de bardos que describe este libro, debemos considerar brevemente el principio general que subyace toda la enseñanza del bardo, la condicionalidad universal. Cuando el Buda se iluminó, pudo experimentar de forma directa las cosas como en verdad son. Esta experiencia reveló que todo cuanto existe es parte de un continuo coproducido por condiciones, es decir, todo lo que existe se da a partir de condiciones que conjuntamente se producen en un flujo. Este flujo de condiciones está a su vez condicionado y es cambiante e interdependiente con otros procesos condicionados que también son cambiantes e interdependientes. En el Budismo se ilustra la experiencia del Buda a través de la imagen de una vasta red hecha de joyas de todo tipo. Esta red se extiende infinitamente a lo largo y ancho del universo. Cada uno de estas joyas de la red puede reflejar a las demás, apareciendo como si cada una tuviera en sí misma a las demás. La imagen ilustra así a la existencia condicionada como una infinita y vasta red de pequeñas condiciones que en sí mismas contienen o están hechas interdependientemente de otras pequeñas condiciones. Hay dos tipos de condicionalidad, el tipo cíclico y el de tipo espiral. La condicionalidad cíclica es cuando se da una acción y una reacción entre pares de opuestos o entre aquellos factores que son opuestos. Y el de tipo espiral es donde hay una acción y reacción entre factores no opuestos, sino que aumentan progresivamente. El factor siguiente aumenta el efecto del factor precedente. En vez de reaccionar a su opuesto a partir del factor precedente. Nos interesa el primero de los dos tipos de condicionalidad. Tenemos varios tipos de este proceso. Por ejemplo, un proceso tan natural como la respiración en la que se inhala y se exhala es una acción y otra reacción entre opuestos. De la misma manera, existe una reacción entre el hambre y saciedad. Entre dormir y despertar. Hay una constante alternación entre dos factores que, aunque complementarios, son opuestos. El budismo diría que entre la vida y la muerte, sobre todo entre el nacimiento y el renacimiento, existe también un ejemplo del tipo cíclico de condicionalidad entre factores opuestos. Ahora, con respecto a la vida humana individual, este proceso de condicionalidad cíclica está expuesto en detalle en los doce eslabones o nidanas que se ilustra en la rueda de la vida, desde la ignorancia hasta la vejez y la muerte. También tenemos tres coyunturas. En otras palabras, tres puntos en que un proceso se convierte en otro o está seguido por el otro. Primero existe un punto en el cual el proceso da causa de la vida. Primero existe un punto en el cual el proceso de causa de la vida pasada se convierte en el proceso del efecto de la vida presente. Esto es el momento del nacimiento, o para decirlo con toda precisión, el momento de la concepción. En segundo lugar, el punto donde el proceso de efecto de la vida presente se cambia al proceso de causa de la vida presente. Es decir, en nuestra vida no solo respondemos a lo que ya fue, sino creamos efectos de la manera en que respondemos. En tercer lugar, el punto en el que el proceso de causa de la vida presente se convierte en el proceso de efecto de la vida futura. Este es el momento de la muerte y el renacimiento. Se ha dado un rápido esbozo de todo esto porque lo que nos interesa es el principio subyacente de que existe un proceso cíclico, un movimiento de acción y reacción entre opuestos, como la oscilación de un péndulo. El principio subyacente de esta enseñanza es que dentro de toda condicionalidad existe un punto donde el proceso de efecto cesa y el proceso de causa aún no ha empezado. En otras palabras, por un instante, por una fracción de segundo, por así decirlo, el péndulo se detiene, descansa, no hay ninguna acción y reacción. Se inserta aquí un punto tan fino como el filo de la navaja. Es en este punto donde podemos escaparnos, donde un proceso se ha terminado y el otro aún no empieza. Justo en este punto podemos romper el ciclo y buscar nuestro camino hacia arriba a través del espiral para llegar a otra dimensión. Y esto, en principio, es en esencia el estado intermedio, el antara baba o el bardo. En otras palabras, podemos decir que el bardo representa el punto de transmisión dentro del proceso cíclico entre las fases activas y reactivas donde por un instante estamos libres del proceso cíclico. Y si uno lo considera desde este punto de vista, la visa espiritual consiste en estar a la mira, por así decirlo, de tales momentos y aprovecharlos. Y los seis bardos son el bardo de la vida, del sueño, de la meditación, del momento de la muerte, de la realidad y del renacimiento. La vida en sí, de acuerdo con esta enseñanza, es un estado intermedio entre el nacimiento y la muerte. Es el transcurso, es en el transcurso de esta vida donde podemos decidir, escoger y determinar si continuamos dando vueltas en la rueda de la vida o si avanzamos por el espiral hacia arriba, ser reactivos o ser creativos. Por tanto, en todas las escuelas del budismo se da mayor importancia a la vida humana. La vida humana representa para el budismo una gran oportunidad, una oportunidad maravillosa porque es en esta donde tenemos la posibilidad de alcanzar el estado de centralidad última, trascendental, que llamamos budeidad. Entonces, este bardo, esta etapa intermedia de la vida, de la existencia humana que es tan rara y tan valiosa, de acuerdo con el budismo, no debe desperdiciarse. El estado del sueño es intermedio entre el estado de vigilia y el del sueño profundo. En el estado de sueño es posible entrar en contacto con niveles más profundos de la realidad donde ésta se representa el sueño a través de imágenes arquetípicas. Aquí, por supuesto, no nos interesan los sueños ordinarios. Las imágenes que se presentan en estos sueños arquetípicos, que son los que nos interesan, difieren de los sueños ordinarios en que los sueños arquetípicos se manifiestan en colores brillantes, de todo tipo de colores y matices parecidos a las joyas o al arcoiris. Es por eso que son memorables. Para la gente que los experimenta, tienen estos sueños un significado inmenso. A menudo, cuando las personas han tenido uno de estos sueños arquetípicos, o por así decirlo, experiencias, cuando se despiertan, sienten que ha ocurrido algo profundo, algo importante. Sienten que han cambiado. Por tanto, los sueños no se olvidan fácilmente. La psicología de Jung dice que los sueños de este tipo juegan un papel muy importante en lo que se llama el proceso de individualismo. En el budismo existen varios tipos de yogas, ejercicios espirituales, métodos de meditación, que están diseñados para mantener la práctica espiritual en los sueños. Para algunas personas resulta más fácil y rápido progresar en el estado del sueño que en el de la vigilia. Por otro lado, es también posible recibir enseñanzas en el estado de sueño arquetípico, las cuales uno nunca olvida, y también recibir iniciaciones de diversos tipos. De acuerdo con la tradición, algunas personas incluso han logrado la iluminación en el estado del sueño. No debemos pensar que solamente se puede alcanzar la iluminación en el estado de vigilia. Eso es solo nuestro prejuicio que convierte el estado de vigilia en la base universalmente válida. No solo se puede alcanzar la iluminación a partir del estado de sueño arquetípico. La mayoría de los yogas en el estado del sueño involucran la prolongación de la atención dentro del sueño. Tú eres el que sueña. Uno tiene plena conciencia, por así decirlo, de la realidad de estos sueños y experiencias sin que uno pierda la atención. Existen diversos métodos psicofísicos para inducir la atención en el estado del sueño, de tal forma que uno puede inclusive controlar sus sueños y tener el tipo de sueños que uno quiere. A lo mejor te sorprende encontrar que la meditación se incluye aquí. ¿En qué sentido es la meditación un estado intermedio? La meditación es, por supuesto, el estado intermedio entre dos estados de los que podríamos llamar la conciencia normal. Pero para ser más exacto, la meditación desde cierto punto de vista es un estado intermedio entre dos pensamientos. ¿Ahora qué significa eso? Estamos dominados por una sucesión constante, un flujo ininterrumpido, un torrente de pensamientos. Normalmente no tenemos conciencia o no nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta o empezamos a darnos cuenta en el momento de la meditación. Todos aquellos que hayan practicado la meditación saben que en cuanto te sientas, en cuanto cierras tus ojos, te haces consciente de este gran torrente de pensamientos que pasan precipitadamente y que tienes que luchar contra eso. Los observas, estás consciente de ello y poco a poco encuentras que el torrente pasa más despacio, no parece moverse tan rápido, no parece tan apresurado, todo va más lento. Encuentras que llega una etapa donde uno puede ver que todo el proceso se vuelve más espaciado. Empiezas a tener conciencia de cada pensamiento independiente, no solo miles de pensamientos a la vez, sino uno por uno. Y conforme todo va más lento y conforme los pensamientos empiezan a llegar solos, finalmente uno empieza a experimentar los intervalos entre los pensamientos. Aquí está un pensamiento, te das cuenta de que está llegando, te das cuenta de que se queda, te das cuenta de que se va, entonces no hay ningún pensamiento, hay un espacio. Por tanto, un pensamiento llega y se va, y transcurre el tiempo para que llegue otro pensamiento. Hay un intervalo sin pensamientos, por lo menos durante un rato, unos cuantos minutos, o puede ser cinco minutos, o finalmente hasta media hora, experimentas un estado de no pensamiento. Entonces podemos decir que no existe una meditación verdadera sin esta experiencia. Es solamente en este estado de no pensamiento, en este estado vacío, por así decirlo, entre pensamientos que uno puede entrar en contacto con la realidad. Ahora llegamos a los tres últimos bardos, el bardo del momento de la muerte, el bardo de la realidad y el bardo del renacimiento. Es acerca de estos tres bardos que el libro tibetano de la muerte se trata principalmente, y en un sentido, todos forman parte de un solo bardo, en el sentido de que todos son estados intermedios entre la muerte y el renacimiento o reconcepción. En el libro tibetano de los muertos se instruye cómo dirigir a la persona que ha fallecido acerca de tres bardos principales de la muerte, el bardo del momento de la muerte, el bardo de la realidad y el bardo del renacimiento. En el momento de morir, la conciencia se retira de todos los sentidos. Uno ya no oye nada, el sonido se deja de oír poco a poco, y uno ya no ve nada, todo se vuelve borroso. Finalmente, lo borroso incluso desaparece. Ninguna sensación táctil, ninguna sensación olfatoria, ningún sabor se percibe. La conciencia se retira de los cinco sentidos del cuerpo físico. Finalmente, la misma respiración se detiene. Uno inhala su última larga respiración, y luego con un suspiro, exhala, el famoso estertor. Entonces, hay un largo silencio, y ya no se vuelve a inhalar. Para aquellos presentes, parece como si la persona estuviera inconsciente. En este punto, la conciencia se disocia completamente de todas las cosas mundanas. Desasociado de los sentidos, de la mente inferior, se deslinda de todas las cosas que le interesaban, de sus pasiones y apegos, sus gustos y disgustos. En ese momento, de acuerdo con el libro tibetano de los muertos, ocurre una experiencia. En ese momento, uno, de forma repentina, experimenta por lo menos durante un instante, como si fuera un relámpago, la realidad misma. Durante un instinto cegador, esta luz surge, y luego desaparece. Aparece lo que los budistas denominan el Dharmakaya, lo que el texto denomina la clara luz de la realidad o del Dharmadatu. Esta experiencia, para la mayoría de las personas, dura solamente un instante. En el caso de otras personas, dura más tiempo esta experiencia, sobre todo en el caso de aquellos que practican la meditación. La gran mayoría, cuando se experimenta la realidad de esta manera, en el momento de la muerte, resulta una experiencia aterradora. La mayoría de las personas, sienten un miedo intenso, cuando vislumbran esta revelación, y retroceden. Se retiran ante ella. Es como si lo último que se quiere, es la realidad. No podemos confrontar la realidad. Es como dijo Elliot, la humanidad no es capaz de aguantar mucha realidad. Del mismo modo, Aldous Huxley sugirió, todo nuestro organismo psicofísico está diseñado para protegernos y defendernos del impacto de la embestida de la realidad. Parecemos estar hechos para tramitar, para tamizar la realidad, de tal manera que solo, gota a gota, se recibe, para así poderla asimilar. De acuerdo con el libro tibetano de los muertos, para aquellos que no se retroceden en este momento, o esta experiencia representa una gran oportunidad, si uno no se retrocede, si uno no tiene miedo, si uno acepta, entonces, de acuerdo con esta enseñanza, en ese momento uno puede unirse con la realidad. Pero para poder hacerlo en esta fracción de un segundo, o lo que dure la experiencia, uno debe reconocer a esa realidad, a esa luz, no como algo que proviene de afuera, ni como algo terrible, no como algo que irrumpe. Uno debe conocer, reconocer la clara luz como algo propio, como el resplandor de nuestra propia mente verdadera, en su nivel más profundo y sublime. De acuerdo a esta obra, si uno ha reconocido la clara luz de la realidad, en el transcurso de su vida terrenal, quizá a través de la meditación, o en alguna experiencia mística espontánea, la unión con esta, en el momento de la muerte, es más fácil. Es como si se reconociera algo que ha experimentado antes, sin embargo, todavía es difícil, en este momento, reconocerla, porque la muerte es una experiencia, que hasta donde recordamos, no nos había sucedido. Por lo que es necesario, un poco de ayuda externa, un recordatorio, por lo menos. Entonces, por lo tanto, se proscribe que un maestro espiritual, o hermano en la fe, deberá recordárnoslo en ese momento. Deberá estar sentado a nuestro lado, en el momento de la muerte, recordándonoslo, susurrando tranquilamente en el oído, que lo que ves ahora, lo que estás experimentando ahora, esto es la realidad. Es la clara luz de la realidad, tu propia mente. No tengas miedo, no te aterrorices, permite que aquella te jale hacia adentro, te absorba. Es por eso que el título completo de la obra es, liberación al oír en el estado intermedio. Uno oye el consejo, el recordatorio del ama o hermano espiritual, y uno se tranquiliza y piensa, de veras, no hay de qué temer. Esta experiencia de esa luz, es la clara luz de mi propia mente, que me une con aquella. Si uno logra unirse, uno se libera y todo está bien. Uno ha logrado, la realidad se ha emancipado del nacimiento, y la muerte, y el renacimiento. Pero si uno no reconoce en esta etapa, si uno no es capaz de captar la experiencia, uno experimenta la realidad una segunda vez. Hay una segunda experiencia, pero de esta vez, un poco menos clara. Eso es lo que se conoce como la clara luz secundaria. De acuerdo con el libro tibetano de los muertos, esta luz surge media hora después de que la respiración haya cesado. También se puede alcanzar la liberación en esta etapa, en esta nueva etapa. Pero de nuevo, un maestro o hermano en la fe, debe recordarle de sus prácticas espirituales durante su vida, diciendo, no te olvides, puesto que estás hablando con el cadáver. No olvides tus meditaciones, lo que estás experimentando ahora. Es lo mismo, lo que estás experimentando ahora, es lo que experimentaste en esas prácticas. No tengas miedo, permite que te lleve, únete a la luz. Es en algunos casos, la liberación ocurre en esta etapa. Sin embargo, en muchos otros casos, no pasa así. Aquellos que no alcanzan la liberación de, al ver la clara luz de la realidad primaria, o la clara luz de la realidad secundaria, entran en un estado de desvanecimiento profundo, un coma, un estado sin conciencia, que dura entre tres o cuatro días. Pasando al siguiente estado, del bardo, el bardo de la realidad, o el bardo shioni. Cuando surge el bardo de la realidad, el difunto se despierta en un cuerpo sutil, no en un cuerpo físico, en llanto de sus parientes. Nos dice que él o ella pueden ver su propio cadáver, puede oír el llanto de sus parientes. En esta etapa, el difunto no sabe que ha fallecido. Es necesario que el ama, que todavía está sentado al lado del cadáver, le explique eso. Ahora estás muerto. Abandonaste tu cuerpo físico. Abandonaste esta vida. Abandonaste tus parientes. Abandonaste tu casa. No tengas apego. Olvídate de todo. No puedes regresar. Abandonaste todas estas personas. Todas las cosas para siempre. Entonces, deja todo atrás. Piensa mejor en lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. El ama o hermano, en la fe, deberían asegurar que al difunto, que aún puede alcanzar la liberación. El difunto ahora experimenta toda una serie de visiones, experiencias arquetípicas, como en un sueño. En términos específicos, del LTM, budistas tibetanos, él ve 110 deidades apacibles e irakundas, es decir, diversos budas y bodhisattvas. Estas figuras, o estos símbolos psicoespirituales, psíquicos, psico, porque se experimentan mental y físicamente, y psíquicamente, y espirituales, porque su significado va más allá de la mente consciente, ordinaria, o inclusive, el inconsciente personal. La realidad, la budeidad, tiene cinco aspectos en los que se divide la experiencia. Estos cinco aspectos se conocen como las cinco sabidurías. Un grupo muy conocido dentro del budismo tardío, las cinco sabidurías, son personificadas por los cinco budas, de cinco colores, blanco, azul, amarillo, rojo, etc. Los budas, con sus consortes, y los bodhisattvas, comprenden lo que se llama un mandala, un círculo de formas simbólicas, muy usado en el budismo indio-tántrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!